Hoy me propongo mostrarles el manejo de la cámara en las opciones compartidas y lógicamente también la opción manual. Vamos. Cuando trabajamos con una cámara DSLR, encuentro en mi dial de modos una zona de marcada que vamos a llamar de ahora en adelante zona creativa. Esta zona es la que está marcada con letras. Encuentro la P, TB, AB o M. Primero que todo, podemos ubicar la letra P. P, programa. Cuando seleccionamos en nuestra zona creativa la letra P, vamos a hacernos cargo directamente del control del balance de blancos y del ISO. La cámara se va a encargar de controlar la exposición mediante el tiempo de exposición y los valores de diafragma. Cuando selecciono el modo TB o S, dependiendo de la cámara que ustedes tengan, lo que vamos a seleccionar es el tiempo de obturación. Recuerden siempre que el tiempo de obturación es el que se va a encargar de proponer el movimiento en mis fotografías. ¿Qué tipo de movimiento puedo encontrar? Puedo generar parridos y puedo generar congelado. El modo AB se va a encargar en este caso de controlar el diafragma, la abertura de diafragma. Seleccionando AB o A, voy a encontrar que puedo yo hacerme cargo de las variables que me propone el fabricante en mi cámara de números de diafragma. ¿Para qué? Voy a proponer con este modo una variable en la profundidad de campo.